Mario Hugo Miranda, gobernador departamental de San Marcos, señaló que el departamento cuenta con más de 17 conflictos sociales, derivados principalmente por factores como la pobreza, violencia y crimen organizado. Sin embargo, los que más preocupan son los de la falta de límites territoriales. El departamento es muy grande y muy complejo en ese tipo de cuestiones. Muchos de los conflictos son originados por violencia, por delincuencia, pero hay algunos problemas muy concretos como, por ejemplo, el conflicto histórico de Ixihuahua y Itajumulco de 82 años sin resolverse, el conflicto en San Pablo con la hidroeléctrica Hidrosala, el conflicto en Catarina con el problema que existe con algunos cocodes, el problema en San Miguel y Zabacán, donde ya hubo muertos en los, el problema de los cocodes de Aldea Salitre, etcétera, etcétera. Son varios conflictos que tenemos identificados y que estamos tomando y haciendo las acciones necesarias para encauzarlos, ya sea en mesas de diálogo o en acuerdos que se pueden ir haciendo en las comunidades. Entre los municipios de Ocos y La Blanca, también se ha identificado un conflicto por la Boca Barra, construido para evitar inundaciones a consecuencia de las lluvias. Con los eventos naturales, el agua sube, se pierden los terrenos y entonces después la gente no tiene dónde estar. Cada conflicto es distinto, por ejemplo, el conflicto en San Miguel y Zabacán, el día de, el día jueves estuvimos presentes con el alcalde municipal y los dos cocodes que representan a Aldea Salitre, y ahí es una mecánica, es una forma de enfrentar el conflicto. En Ixihuán y Tajumulco tenemos ya un procedimiento establecido, ahí lo está dirigiendo el comisionado presidencial de diálogo, el doctor Rafael Cardona, Rocael Cardona, y estamos también acompañando ese proceso. Cada caso es diferente. Sin embargo, en los lugares donde se reportan estos conflictos, por el momento todo transcurre en completa paz. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.